que no revelase en ningún momento su nacionalidad judía ya que los judíos no eran muy apreciados por los gobernantes de la época mientras él permanecía a la entrada del palacio en la época en que las vírgenes eran llevadas al palacio ocurrió algo ¿Qué es esto? ¡Te oigo! ¡Psst! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Psst! Tengo que estar. 3. Mañana. 22 horas. Cambio. Tú entras a la alcoba del rey. Cambio. Yo no entretienes. Cambio. Yo enreveso curiosamente y le contaré, le cortaré su pesado cuello. Cambio. Óbita en tu buen plano el tuyo. Esto no puede ser. Alguien debe alertar al rey. Por favor, voy con Esther para que ella le diga. Bordechai se dirigió entonces al lugar donde se encontraba Esther. Esther, Esther, debo decirte algo. Claro, te escucho con atención. Debes hablar con el rey. Dos de sus guardias, Vitan y Teres, planean matarlo mañana a las 10 de la mañana. Los escuché hace un rato, en las afueras del palacio, discutiendo cómo lo harían. Ahora, ahora ve y salva a tu esposo de esos malvados. Alércalo, que él te escuchará. Oh, está bien. Eso, eso, a ver. Entonces, Esther acudió apresurada a donde el rey. Su majestad, necesito hablarle. ¡Escucho, mi amor! Bordechai vino a mí, diciéndome que escuchó hablar contra Esther, a Vitan y Teres. Cuántas de su palacio, planean matarlo, mi rey, mañana por la mañana. Por favor, debe atender a lo que le digo. Pero, esa es una acusación muy seria, mujer. Pero de ser cierta, robarán cabezas. Gracias, mi hermana. Usted verá que no le mentimos y que hacemos todo esto por su vida. Se investigó el asunto y se confirmó su certeza. Ambos guardias fueron condenados a la orca. El guardia los llevó para condenarlos. Todo esto fue escrito en las crónicas del reino de Ahashverosh. Pasado un tiempo, el rey ascendió a Amán como jefe de gobierno de la nación. Quien hizo un decreto para que todos los servidores del rey se inclinaran delante de él y le hicieran reverencia. Pero Mordecai no hacía esto. Un funcionario del palacio, que observaba este comportamiento de Mordecai, se le acercó a él y le dijo. Mordecai, ¿por qué no hacía esto? Mordecai, ¿por qué no hagas el rey de Amán? Porque yo soy judío y solo me postro delante del Eterno, mi Dios. Así sucedía todos los días, hasta que un día el funcionario del palacio fue hasta donde Amán y le dijo. Su señoría se ha dado cuenta que Mordecai, el varón que se sienta todos los días a la entrada del palacio, nunca se inclina delante de usted cuando pasa frente a él. En varias ocasiones le hemos estado llamando la atención, pero él simplemente los ignora y no acata la orden. Mordecai, ¿con qué esas tenemos? Ese judío miserable que les pagará como jefe del gobierno para realizar decretos. Pero antes, necesito la ley del rey. Amán se llenó de rabia e indignación y sabiendo el pueblo al que pertenecía Mordecai, se dirigió a la cámara del rey Ahasverosh para hablar al respecto, puesto que no seguiría permitiendo esta situación. ¡Bienvenido, mi apreciado Amán! ¿Qué es lo que le trae hoy por acá? Su majestad ha escuchado que entre nosotros existe un pueblo que no sigue nuestras costumbres, no come lo que nosotros comemos ni señala nuestras fiestas. Vive apartada de todos los pueblos y nobles en sus órdenes. No conviene a su majestad que este pueblo siga viviendo en su reino. Si a su majestad le parece bien, publiquese un decreto donde se ordena el día su exherminio. Y por mi parte le quitaré una buena tacada de talentos de pilata a los que manejan la hacienda para que ésta sea traída a los tesoros del libro. Este decreto iba a ser publicado por todo el reino. Fueron llamados de inmediato los escribas y los guardias para que lo repartieran. Amán estaba feliz. Fue echada la suerte y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar como fecha para ejecutar el decreto. Ese judío me las pagará. No, 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 no. ¿Qué es esto que publica usted, señor? ¿Cuánto crezca de reo para exterminar a los judíos? ¡Nooo! ¿Pero cómo es esto? ¡Nooo! 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 A huidos de Esther llegó la noticia de que Mordecai andaba llorando y con las vestiduras rascadas, y que todo el pueblo de Israel estaba consternado y angustiado, y ella también se angustió mucho. ¡Nooo! 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 Péguesela. El guardia fue hacia la cámara de Esther para hacerle saber lo que le había comunicado Mordecai. Mordecai. ¡Nooo! 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 ¡Nooo!